Lo que metió la diagonal hacia adentro, ahí pasa Divelo entre dos, busca la evolución, parecía mano, ¿no? ¡Divelo! Y Chávez al córner, parecía mano de Divelo, ¿eh? Moreira con Divelo, digo, mirá dónde estaba Divelo, ¿eh? Ahora lo agarraba Moreira y hay un braseo roja. Roja a los dos. Ah, la derecha, lo engancha hacia adentro, juega de zurda para, otra vez para Faria, le levantan el banderín. El pase era de Palacios y se agarran la cabeza los hombres de Colón, ¿eh? En línea, el uno, creo que le levantó todos los tiros. Ahí va, armó a derecha, atajó Chávez, atajó, pero se adelantó, le cobra. Se adelantó, dice el juez de línea, Aguilera. Y la bronca de, mirá, mirá los gestos de los muchachos de Colón. ¡Gol y gol y gol y gol de Moreira! ¡Gol de Moreira, gol de Moreira, gol de Moreira! ¡Quedémonos con el festejo de Moreira! Lo están agrediendo al árbitro, intentan hacerlo, pero festeja Rincón.